Hola amigos, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Pedro Trasona nuevamente con ustedes, gracias a Babolat, Sombrero Zarreja y Agua Mineral Chocosani. A ver amigos, el día de hoy es respondiéndole la consulta a un seguidor que estaba teniendo problemas en que su hombro le entre. Por más que yo le decía, oye, que entre tu hombro, que entre tu hombro, siempre me manda los videos y el hombro estaba atrás y arriba inclusive, que es muy común. Varios de los seguidores van a darse cuenta que me han mandado videos en algún momento, el que el hombro estaba atrás y arriba. Si tú estás buscando que tu hombro derecho entre más, el pie directamente relacionado con eso es tu pie derecho. Entonces lo que tienes que buscar es que este pie lo sientas más o se involucre más en tu juego. ¿A qué me refiero? Yo tengo ahí un par de ejercicios. Primero, el básico es que es la transferencia de peso que ya lo han visto muchas veces, ¿no? Punta, talón, punta y que sientas que el peso pasa de aquí para acá y eso va a ser de que tú, pa, hombro entre más. Si tú ya estás explotando, hay un ejercicio que me gusta a mí para ser consciente más del uso del pie derecho es que te pisas, punta, talón, te pisas, así no juegues juntando los pies o no sirvas juntando los pies, puedes tenerlo separado igualito, te pides el pie y explotas, pa, juntando los pies, ¿ok? Porque va a ser imposible que explote, si es que no explotan los dos pies, te vas a caer si no, ¿ok? La otra, ya siendo muy específico en el momento en que lo hemos hecho, hemos cortado la mitad de una pelota, se la hemos puesto acá al jugador en el metatarsio y le hemos envuelto con tape ahí el pie para, imagínense lo que llegamos, ¿no? Para hacerlo sentir cómo se utiliza el pie derecho. De repente no tienes que llegar a tanto, solamente con ser consciente, pa, y utilizarlo más, va a hacer que este hombro entre muchísimo más y puede ser un golpe mucho más eficiente, más eficaz, o sea, mucho más potencia en el golpe. Amigos, espero haberles ayudado, mi nombre es Pedro Trazona, gracias a Vávolat, Sombreros Arrejat y Agua Mineral Chocosani. No se olviden de suscribirse, ponerme una campanita para ver más videos como este. ¡Gracias!